Estamos inhibiendo la activación plaquetaria. ¿Cuándo? Cuando me tomé un cuarto de aspirina. Si usted va a tener un infarto o siente que está teniendo un infarto, agarre una aspirina y tome la mitad de la aspirina. ¿Por qué? Porque inhibe las plaquetas al instante. ¿Sí? La agregación plaquetaria. Entonces, pero Silvira, mi paciente tomó el ibuprofeno antes de ayer porque le dolía la cabeza. O sea, lo lamento, no le podés hacer el plasma porque tenés la mayoría de tus plaquetas inactivas. ¿Y cuánto tengo que esperar? Y si lo tomás hace dos días, cinco días, porque necesitamos siete días para tener al menos el 70% de nuestras plaquetas activas. ¿Por qué? Porque se renueva el 10% de las plaquetas a la circulación por día. ¿Sí? Todos los días entran a la circulación 10% de las plaquetas que van a tener esta COX-1 activada y que se va a poder degranular. Si no, no les va a hacer ningún efecto. Hacer un plasma rico en plaquetas en un paciente que tomó esta medicación en los últimos siete días no les va a dar resultado. Y por eso fracasan. Entonces, hay que avisarle al paciente que los siete días previos al tratamiento no puede ingerir este tipo de sustancias. Pero a mí me duele. Bueno, toma paracetamol de un gramo, que no interfiere, o toma tramadol. Si el dolor es muy grande, facetario es muy grande, toma tramadol.